Oye, ¿qué pasa ahí? ¿Quiénes somos? ¡La Asociación de Palmeras de Playa! ¿Y qué queremos? ¡Si os damos sombra! ¡No nos dejéis sobras! Un poco forzadita esa, ¿no? Espera, espera, que tengo otra. Si vienes a la playa, recoge cuando te vayas. Bah, menudo ojito. ¡Tú basura lesa! ¡Es una vergüenza!